Silvana Pérez Barceló con lágrimas en los ojos acaba de terminar de rendir su tecina. No sé si puedo hablar. Yo creo que si no hay una transformación después de esto, no tiene sentido nada. Que no descubrí que soy la mejor periodista ni mucho menos. Descubrí que soy insignificante, que tengo mucho más que aprender para dar un aporte a la comunidad. No somos nada. Y descubrí que hay valores que te forman en cada cátedra. Y bueno, y esto se lo tengo que dedicar en principio a la Universidad Nacional de Cuyo, que es una casa extraordinaria para acompañar a cada alumno. Saco el pecho en nombrarla porque me enorgullece y dar las gracias a mi familia. Que las ausencias estuvo, que las presiones estuvo y que hoy están aquí en un día muy importante para mí. Roxana Rúa, bueno, como Silvana, muy emocionada, esperando la nota. Esperando la devolución. La devolución de esta tecina que acaban de rendir. Sí, sí, sí. Muy emocionada, muy contenta. Bueno, esperando la devolución, pero el trabajo y explicarlo, hacer la defensa de la tesis, ya fue una satisfacción muy grande poder contar, poder volcar todo el trabajo de investigación que hicimos, el trabajo en conjunto con Silvana, la articulación entre todo lo que aprendimos y la posibilidad que nos dio esta alta casa de estudios. Bueno, que no hubiésemos podido hacer si hubiese sido en otro lado y no hubiésemos tenido esta posibilidad. ¿Cuál fue el tema? Nosotros hicimos la convergencia y la comunicación comunitaria en el Colegio La Buena Madre, en la isla del Río Diamante. La evaluación del trabajo final de tesis de Silvana Pérez Barceló y de María Roxana Rúa. El tema es convergencia y comunicación comunitaria en el Colegio de La Buena Madre. La dirección estuvo a cargo mío, la codirección de Julio Salguero. Formamos el tribunal examinador con la licenciada Paula Andetich. El tribunal resuelve aprobar la tesis de las mencionadas con una calificación de 10, a lo que agregamos distinguido y una recomendación de difusión.